Buenas noches, Mochi y Escala en Alta Fidelidad con ustedes. Pues sí, hola queridos amigos, porque a vosotros, a los que estáis en la Academia de Televisión a la mayoría, ya os conozco desde hace muchos años, y a los que no conozco personalmente pues sé de vuestras andanzas por las cosas que hacéis estupendas en los distintos canales de televisión. Yo os estoy hablando a propósito de un aniversario muy especial, el 60 aniversario de la emisión, de la primera emisión del programa Escala en Hi-Fi, IFI para los castizos, porque así se llamaba en España, Escala en IFI. Ese programa era muy especial, yo creo que nunca antes de ese programa, ni después se ha hecho algo tan completo y tan distinto musicalmente hablando. Sí, porque ese programa que creó Fernando García de la Vega, ese gran hombre de la televisión, pues tenía un poco de todo. Lo voy a recordar para los que habéis perdido a la memoria y dices, ¡eh, mira, anda por ahí! No, no, no. Bueno, para los que luego conocisteis, tenía lista de éxitos nacional, lista de éxitos internacional, noticias del mundo del espectáculo, actuaciones en directo, porque no todo era playback, yo cantaba en directo y venían también invitados que cantaban en directo con un grupo estupendo que dirigía Ramón Farrán, el gran músico catalán. En fin, el programa era, de verdad, una novedad absoluta y sigue siendo a día de hoy, porque no hay ningún canal de televisión que tenga algo semejante. Bueno, por no haber, no hay casi programas musicales, salvo concursos, ¿qué le vamos a hacer? En fin, yo tuve privilegio, la alegría de presentar ese programa durante seis años y fue para mí una gran satisfacción. Recuerdo a todos los que estuvieron colaborando en esa comedia musical que también se hacía al final de cada uno de los programas, con no importa qué motivo, y con canciones de todo el mundo, inglesas, francesas, italianas, norteamericanas, en fin, de todo el mundo. Me podría pasar horas hablando de Scala Enifi, pero no tenemos tiempo, solamente deciros que me siento muy feliz de felicitar a Fernando García de la Vega y a todos los que hicimos ese programa, de que hayan transcurrido 60 años y todavía la gente se acuerde. ¡Adiós!